Jaime, 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 Jaime co-presidente Era un niño muy diferente a todos los demás A pesar que tenía todo, le gustaba la igualdad Ese niño se hizo hombre, ni su injusticia, ni maldad Inderigente y muy brillante, nos dará la solución Abulante, congresante, profesores, estudiantes, salvaginos, profesores del Perú Te quiere tu pueblo, te quiere el Perú Pero que Jaime, 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 Jaime Era un niño muy diferente a todos los demás A pesar que tenía todo, le gustaba la igualdad Ese niño se hizo hombre, tiene injusticia y maldad Inteligente y muy brillante, nos dará la solución Abulante, congregante, profesores, estudiante, salvandina, punto suelo en el Perú Te quiero en tu pueblo, te quiero en Perú Te quiero en Perú Pero que Caime, Caime, Caime Bale, Caime Epo Presidente Pero que Caime, Caime Bale, Caime Epo Presidente Pero que Caime, pero que Caime, Caime Epo Presidente 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 ¡Gracias!